Con el propósito de acercar a la ciudadanía las historias reales del Pacífico colombiano, se expone en el Centro Cultural de Cali la muestra fotográfica Sincretismo Pacífico, una obra del artista bonaverense Jason Reascos, quien cuenta a través de imágenes acontecimientos de su región. Vamos a encontrar una serie que se llama El Descendimiento, por ejemplo, donde nos aborda la temática de 12 jóvenes que fueron asesinados hace 9 años en la ciudad de Buenaventura y de la cual, por ejemplo, todavía no hay un resultado acerca de las autoridades. La exhibición cuenta también con un video de 30 minutos en el que se representa la última cena, pero desde un enfoque moderno y afro. También encontramos un video en el que nos enseña la última cena, entonces el artista viene explicándonos cómo lo que pasa en blanco también pasa en negro, entonces es la última cena, pero abordada desde el punto de vista de las negritudes. Coronas y elementos religiosos también hacen parte de la exposición en la que se busca poner de manifiesto los atributos culturales y étnicos del Pacífico. Tenemos tres piezas escultóricas en las que corresponde dos, son piezas elaboradas a partir de huesos y restos marinos y otro que es un libro que tiene alabados y las canciones propias de ellos. La muestra, conformada por 22 piezas, se realiza en el marco del Festival de Música del Pacífico, Petrionio Álvarez, y estará hasta el 31 de este mes con entrada gratuita en el Centro Cultural de Cali.